Ok gente, día de memes. Recuerden que cuando es día de memes los pollos están a 2x1 en el local más cercano de Aradir Pollos. Espera Aradir, este es un anuncio de pollos, quizás. ¿Me gusta el pollo? ¿A quién no le gusta el pollo? Vamos con los memes. Por cierto gente, es el aniversario del Reddit. ¿Cuántos años tiene el Reddit ahora que lo pienso? Tiene 3 años. ¿What the fuck? Así que desde la fecha de publicación de este video, el mejor meme, el que tenga más likes, va a tener una ara figurita por parte mía. ¿Por qué no? Mírenla ahí, toda girando. Espero sus momos. Esa necesidad de los guionistas de eliminar de la existencia a la pareja perfecta para el protagonista WTF Tales tenía novia. ¿A verdad que Panda se había encontrado con una chica media otaku y duró 2 segundos la conversación? Esta me da pena porque es el primer capítulo de Clarence. La chica apareció como si fuera un personaje recurrente y nunca más apareció. Pero yo no la veía como una pareja, sino como una amiga buena onda, ¿no? Sociedad. Depresión masculina. ¿What? No. Legalmente tengo que decirles que si sienten algo así, por favor vayan a la terapia. Por favor. YouTube, por favor, no saquen la escopeta. Dije lo que tenía que decir. Bueno, ahí está la razón por qué hay gente que no ve anime. No voy a ver este video completo. Es 10 segundos de tortura, ¿no? Gracias. El Homelander. Por cierto, esto no le hace nada mal al gato. Es simplemente la luz que pasa por el cráneo y ya. No les hace nada. ¿Le harán una película a Skibit y Toilet? ¿O verdad que le van a hacer una película a Skibit y Toilet? Y además es el director de Transformers 1. No, no. Esos retretes ni siquiera dan risa. ¿Qué prefieres? Una novia gótica. ¿Ok? ¿Wen de Isla del Drama? ¿O ir al cumpleaños de Doofersmiths? Las decisiones difíciles requieren de mentes fuertes. Así que iré al cumpleaños de Doofersmiths. Ni siquiera fueron a su nacimiento. O sea, ¿cómo es eso posible? Sus papás no fueron a su nacimiento. Ah, ¿verdad que se funaron al actor de Shrek? No. Se funaron a Shrek. Spoiler que llegaron demasiado lejos. No. Justo cuando iba a salir Shrek 5. Sí. Es lo peor. Es lo peor. Shrek, si tuviera buenos diálogos. Oye, una pregunta. ¿Tú tienes pareja? Por favor, ¿te podrías sacar una foto así, tal como estás ahorita, lo más que puedas de cuerpo completo? ¡Ay, no! Por más que lo intente. No, no puedes. No puedes ser como ellos. No, no puedes. No, es que no se puede. No, jamás. ¿Por qué los gatos amazan tan bien? Tengo entendido porque es como cuando eran chiquititos y tomaban leche y hacían eso. Y quedan con esa sensación. ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! Ni siquiera... Ni siquiera el mismo animal. ¡Ataque Loli! ¿Cómo poco a poco Harry va perdiendo sus rasgos adolescentes? ¡No! ¡Javier Milet era de One Direction! El dueño de la papelería que está enfrente de la escuela viendo cómo se quejan por el precio de la cartulina. Deberían agradecerle a Cristo que yo sé a quién soy porque me necesitan. ¡Necesitan que los salven! Yo lo que hacía cuando no traía un material, buscaba la basura del colegio. O sea, a veces había cartulinas de otros cursos que no habían usado, así que bueno. Se hacía lo que podía. No es que no había dinero, simplemente se me olvidaban las cosas. ¿Eres de Skibid o no eres Toilet? ¿Eres de Skibid? ¿Por qué se enoja? Lo gracioso que lo está entrenando para cada vez que diga Skibid el ataque. Ahora todos aman a Puff cuando en su tiempo todo lo odiaron. Pero ahora que Puff es adulto... ¡Uy! Todos amamos a Puff. ¡Qué miserable! ¡Hola! Mi nombre es Puff. O bueno, lo era hasta que lo cambié a Peri. Ya sabes, como Periwinkle, ¿no es genial? Y ahora seré tu nuevo padrino mágico. Yo nunca odié a Puff. Siempre me cayó bien. Y como yo no tengo presupuesto y me gusta explotar enanos, les presento el multiverso de Death Pool y Wolverine... ¡De enanos! ¡Ay, no! Espera, este es el... ¿Cómo se llama? ¿El tipo que todos odian? Bueno, no me acuerdo el nombre, pero... ¡Mema Ponte S! Yo en 2018 intentando descargar... Este es el juego fan del tipo que hace animaciones bien raras. No voy a hablar de ese tipo. La verdad que se veía interesante. Pero bueno, D-Name, probablemente lo hubiera demandado. Gente, me vi todo Harry Potter y nunca salió. ¿Quién puede decirme cuántas pagas imperdonables existen? Tres, señor. ¿Por qué se llaman así? Porque son imperdonables. Si un mago los usara... Se ganaría un boleto directo a Perú. ¡No! ¡No! ¿Es tonto? ¿Es tonto? ¡Amigo, es de Lego! ¡Es de Lego! ¡No es real! ¡No es real! La Nintendo DS 3DS, peor cuidada en el Marketplace. Como nueva, el Stylus original se perdió. Tarjeta R4 con 600 juegos. Viene con su bolsito. PSP promedio en el Marketplace. Ligero detalle en la pantalla. Todo roto. Sin batería. Sin el coso del Wi-Fi. Sin cargador. Men, literalmente puedes comprar una Nintendo 3DS con la caja original en buen estado. Es súper raro cómo cuidan tanto a la Nintendo. Cuando el mundo de Minecraft está tan difícil... ...que tienes que matarte para respawner sin hambre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Acento del castellano. Más difíciles de entender. Ok, el chileno ya en último lugar. A ver, a ver qué dice. ¡No sé! ¡Oh, esto me dolió el cerebro! Cuando me estoy burlando de los fans de Skibit y Toilet. Pero empieza a sonar. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Larzo es un fan! ¡We gotta make the monster babe! ¡Make the monster babe! Esta canción, el que la hizo, está afunado. No, no The Other One's Up. El otro tipo está afunado. ¡Está todo afunado! ¿Qué pasa? Por ese hueco no sea Mr. Fizz. ¿Qué? 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 ¿Qué significa? ¡Turiel! Momazos Diego, viendo todo lo que ha creado. ¡No! ¡No! ¡Es de todo! ¡Hasta hay unos momazos Aradir! ¡No puede ser! ¡Sí existe! ¿Y por qué está el peluche? ¡Aradir en la feria? ¡No! ¡Encontré al ETC! ¡Pepía completo! ¡Pepía completo! ¡Pepía completo! ¡Pepía completo! ¿Qué pasa? ¿Qué es este meme? No entendí nada. ¡Look who I just ran into at the thrift store! ¡It's Olive, the other reindeer! ¿Recuerda esa? ¡Olive, men! ¿Ese yopino qué habla? ¡What the fuck! ¿De qué hablas ese yopino? Yopino con respeto a su persona y jamás pidió clemencia si me acusan de demencia. La presentación debe durar mínimo 5 minutos. Yo con 4 minutos de información. ¡Y muy bien! ¡Gracias por ver y apoyar el video! Si te ha gustado, te agradecería un gran like. ¡Like! 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 ¡Aaah! Se necesita un destornillador Robertson del 3 con mango antiterapante. ¿Qué maníaco lleva uno de esos en sus bolsillos todo el tiempo? ¡Ay, no! No hablemos de esa época, por favor. ¿Cuánto fue esto? ¿Fue así como 5 años? No volvamos a esa época. ¡Di like! ¡Dibujo de troll face! Si no sabes lo que es, búscalo en YouTube. ¡What the fuck! ¡Qué miedo! ¡Fernan Flo! ¿No te conocía así? ¡Curly! ¡What the fuck! ¡Fernan está hermoso! ¡Carajo! ¡Chorizo! ¡Viva Media Fire! ¡Mega es un pendejo! ¡Oh, men! ¡Odio Mega! ¡Es lo peor que pudo haber pasado! ¡Nunca se descarga las cosas bien! ¡Y hay un límite! ¿Speed? ¡Sonic! ¿Por qué estás jugando Sonic X? ¡Oh, I'm sorry! ¿Va con un giro en estilo de los noventas? ¿Estilo moderno? Y aquí preguntan, ¿por qué Deku no se quedó con la chica rana? ¡Exacto! ¿Por qué siempre tenía que ser con Conochaku? Era la tipa más blanda, menos interesante de toda la serie ¿De qué estoy hablando? Así que este meme, este es el meme más específico que he leído en mi vida Cuando estoy en el VRChat y un jugador se da la vuelta y me choca con su trasero ridículamente gigante Y me lanza por la... me lanza por un precipicio ¿Qué es esto? No puedo esperar por el verano Experiencia promedio durmiendo en verano ¡No, Marco Flyer! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué se quemó? ¡Hola! ¿Por qué está tan bien hecho? Ok, FNAF en Fortnite, por fin ¡No! 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 Ponte musculoso Ok, hombres musculosos, mujeres musculosas ¿Y un minion? ¿Abierto 24-7? Yo quiero estar así, men Un niño corriendo y gritando por todo el restaurante La esquina de la mesa Lo peor es que he visto eso What the fuck? Como que todos en su memoria colectiva Tienen el recuerdo de que un niño corre por un restaurante Y se le pega... y se pega en la mesa Probablemente Cinco mejores derechos de las mujeres ¿Sabías que le anularon este gol por estar adelantado con la punta de la chota? ¡No! 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 Por cierto, verifiquen esa información Editor, verifícala, por favor Cocinando por primera vez Mujeres, ¿es fácil cocinar? Hombres, ¿huele a gas? ¿What? Bueno, gente, suficiente meme Este meme no hubo tanto buen meme Por eso me tardé en subir video Pero bueno, aquí hay algunos videos que quizá les gusten Debería reaccionar a algo Especialmente en épocas donde no hay memes, literalmente Pero eso, espero que les haya gustado Y yo me voy yendo Ya ha pasado un año desde que los Arapeluches conquistaron la Tierra Así que por eso nuestros mejores científicos Han estado creando un arma para destruirlos XD, no sé qué hago Así crearon A la Arafigura Pero el remedio fue peor que la enfermedad ¿Aradir? ¿Qué te fumaste? ¡Suscríbete! 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 Gracias.